En los grandes pergaminos de Michael Phelps, el nadador estadounidense que es uno de los más grandes deportistas de la historia en los Juegos Olímpicos. Entre Atenas 2004 y Río 2016, Michael Phelps ganó 23 medallas de oro olímpicas. Es difícil creer que un deportista pudiera haber logrado todo eso, pero Phelps lo hizo. El nadador estadounidense es el olímpico más condecorado de todos los tiempos y junto con su colección de 23 oros también ha ganado 3 medallas de plata y 2 de bronce. Sus mayores logros tuvieron lugar en los Juegos de Pekín 2008, donde compitió en 8 eventos diferentes y ganó 8 asombrosas medallas de oro. 200 metros estilo libre, 100 y 200 metros mariposa, 200 y 400 metros estilos, 4 por 100 y 4 por 200, relevos estilo libre, 4 por 100 metros, relevos estilos. Durante los Juegos de Pekín, la bala de Baltimore rompió un total de 7 récords mundiales, así como un récord olímpico. Además de sus victorias olímpicas, ganó 26 títulos mundiales entre el 2001 y 2011 y actualmente posee 4 récords mundiales. En resumen, Phelps era una máquina. Se retiró de la natación después de Río 2016, donde consolidó su lugar como el atleta más condecorado en la historia olímpica. Recientemente, Phelps ha estado ayudando a su antiguo rival en la piscina, Ryan Lott, quien tiene 6 medallas de oro en los Juegos Olímpicos, a ponerse en forma para Tokio 2020.